La luna pone el cielo gris sobre la gran ciudad Y están los puentes de París casi en la oscuridad Allí fue donde te escuché con fondo de un acordeón Unas palabras que olvidé, perdidas en una canción Los puentes de París supieron nuestro amor Bajo algún puente me diste aquel beso Y desde entonces te quiero por eso El Sena busca el mar y te hablará de mí Y te dirá que me han visto llorar los puentes de París El Sena busca el mar y te hablará de mí Y te dirá que me han visto llorar los puentes de París